Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 ven ladrón suelo ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven y ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 ven ladrón suelo ven Ay pero ya Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven Ay raptada que maravilla Pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí ¡No, no, no!